No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí A mí me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas Sin estrellas esta vez Tratando de entender ¿Quién hizo un infierno? El paraíso No te vayas nunca ¿Por qué no puedo estar sin ti? ¿Por qué no puedo estar sin ti? Si tú no estás aquí Quema, quema, quema el aire Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí Sí ¿Qué diablos hago amarte? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Si tú no estás aquí Gracias por ver el video